Bienvenidos a la asignatura Gestión de la cadena de suministros. Es un curso transversal de carácter obligatorio. Se ubica en el sexto periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y en el séptimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura se fundamenta en brindar al estudiante herramientas para la gestión organizacional y las técnicas y métodos para el diseño, planeación, dirección y control de la gestión de la cadena de suministros. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Construcción de un marco estratégico para analizar la cadena de suministros, subsistema de aprovisionamiento, planeación y administración de inventarios, gestión de los stocks, diseño y planeación de redes de transporte, decisiones de la localización, gestión de producción, subsistema de distribución física, manipulación de cargas, maquinaria y envases, sistemas de información, importancia de la calidad en los servicios logísticos, logística inversa y gestión ambiental. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar estrategias apropiadas para la gestión de la cadena de suministros en las organizaciones. Te damos la bienvenida una vez más a nuestra asignatura y a la Universidad Continental.